La Biblia La Pascua es la mayor festividad judía del año. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios. La entrada de Jesús provoca un aluvión. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de Unasno. ¡Isas, es Mesías! ¡Es, Mesías! ¡Ese es Mesías! ¡Mexías, es Mesías! ¡Mexías! 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 ¿Dónde está? Acaba de entrar en la ciudad. En un asno. Ahí tenéis a vuestro rey. Recto, victorioso y humilde a lomos de un asno. ¿A dónde se dirigía? Hacia el templo. Ese agitador de Galilea te hará problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. ¿Y quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola? Nicodemo, ve con Malco. Si entra en el templo, vigiladlo y no pestañeéis. Necesito saberlo todo. Id. Vesías, 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 vesías. ¡El rey no está cerca! ¡El rey no está cerca! ¡El Mesías! Es Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos vienes a liberar? ¡Sálvanos de la ley de los romanos! ¡Venimos en paz, Barrabás! ¡El Mesías! ¡Es nuestro salvador! ¡Es el rey de Israel! ¡Es nuestro salvador! ¡Atrás! ¡Quitaos del medio! ¡Apartad! ¡Atrás! ¡El Mesías! ¡Atrás! 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 Gracias.